En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Oración. Virgen María, Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Patria, hoy alzamos los ojos y brazos hacia ti. Madre de la esperanza, de los pobres y de los peregrinos, escúchanos. Hoy te pedimos que ilumines a nuestra querida patria. Ilumínala con el sol de justicia, con la luz de una mañana nueva, que es la luz de Jesús. Enciende el fuego del amor entre hermanos. Hermanos, unidos estamos bajo la celeste y blanca de nuestra bandera. Para contarte, Madre, que hoy falta el pan material en muchas casas. Pero también falta el pan de la verdad y de la justicia. Falta el pan del amor entre hermanos. Y falta el pan de Jesús en los corazones. Te pedimos, Madre, que erradiques el odio. Que destierres las ambiciones desmedidas. Que arranques el ansia febril de alcanzar ciegamente los bienes materiales. Y derrama sobre nuestro suelo la semilla de la humildad, de la comprensión, de la tolerancia. Ahoga la mala hierba de la soberbia. Que ningún caín pueda plantar su tienda sobre nuestro pueblo. Pero tampoco que ningún Abel inocente bañe con su sangre nuestras calles. María, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer. De pobres a quienes se hace difícil vivir. De hombres y mujeres víctimas de violencias inhumanas. De ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creemos en tu Hijo sepamos anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzanos la gracia de acogerlo como don siempre nuevo. La alegría de celebrarlo con gratitud durante toda nuestra existencia. Y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia. Para construir junto con todos los hombres de buena voluntad. La civilización de la verdad y del amor. Para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Dios, Padre de bondad. Te alabamos por la vida que nos regalas. Y por todos los valores humanos presentes en el fútbol. Donde reconocemos tu infinito amor. Bendice, Señor, a todos los futbolistas que participarán en el mundial. Ayúdales a sacar el mayor bien de su talento y espíritu de equipo. Que sean siempre personas sanas, honestas y solidarias. Bendice a nuestra selección, la celeste y blanca. Que sea fuente de encuentro y alegría para los argentinos. Y a todos nosotros, danos ánimo para jugar siempre limpio en toda la vida. Para que podamos con tu gracia alcanzar el título eterno de la vida en ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestra patria y sobre nuestro pueblo y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Señora de Luján, patrona de nuestra patria, ruega por nosotros. San José, patrono de nuestro pueblo, ruega por nosotros.